Muy buenas tardes amigos televidentes de su programa Detente y Acelera. Para mí una vez más es un placer estar con todos ustedes acá desde lo que es Feria Kigo 2018 en el stand de CRC, uno de los stands más bonitos de lo que ha sido la feria y bueno, en representación con grandes proveedores como lo es Gabriel Domínguez y mi queridísimo amigo Mariano que nos visitan desde México para poder apoyarnos en este gran espacio. ¿Cómo han estado chicos? ¿Todo bien? Todavía nos queda un placer estar nuevamente con ustedes aquí en su programa Detente y Acelera. Muchísimas gracias por la invitación para servirles. Buenísimo y Mariano ¿cómo lo ves? ¿Es tu primera vez no? La primera vez excelente, muchas gracias por invitarnos. Bueno excelente, vamos a ir hablando detalle a detalle acerca de lo que son los productos de CRC pero el día de hoy tenemos el GDI de lo que es la marca CRC y tal vez ahí nos pueden comentar acerca de este producto que lo trajimos a partir de este año y ha tenido un cierto movimiento pero nos gustaría que la gente conozca más acerca de las características del mismo. Mariano ¿qué nos puedes contar acerca de él? Bueno este es un limpiador de válvulas, válvulas para motores que son de inyección directa lo que conocemos como un motor GDI o GDI. No sé si conozcan cómo funciona uno de estos motores. No, importantísimo. Tal vez aquí comentar acerca para nuestros televidentes que sepan más o menos cómo se aplica. Sería fundamental cómo se aplica el producto y el tipo de sistema para el cual sería ubicado. Perfecto, pues es muy fácil. La mayoría de los vehículos traen en su manual la indicación de que es un motor GDI o GDI. Es una configuración diferente del motor. Esta configuración hace que tenga una mejor combustión del combustible, que tenga mayor potencia y pues al tener esta configuración tenemos que utilizar productos diferentes para poder limpiar las válvulas de admisión. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Hay que encender el vehículo. Si vemos, tiene una extensión la lata. Esta extensión es una patente de CRC, se llama Permastrom. Y lo que hace es que asegura que no se vaya a separar esta extensión. No queremos que se vaya a ir la extensión dentro del motor y nos meta en otro tipo de problemas. Una vez haciendo esto, se enciende el vehículo. Hay que tenerlo acelerado a un poco menos de 3,500 revoluciones. No queremos que pasen esas revoluciones. Y vamos a estarlo aplicando a través de la toma de aire. Siempre asegurando que no vaya a tocar el sensor MAF. Y vamos a estar accionándolo en espacios de 10 segundos. 10 segundos, me detengo. 10 segundos, me detengo. Hasta agotar toda la lata. Es importante agotarla. Una vez que he hecho esto, apago el vehículo. Me espero una hora. Tengo que dejar que el producto haga su trabajo sobre las válvulas de admisión donde se ha hecho. Ha habido una acumulación de carbón y después de eso enciendo el vehículo y lo conduzco a una velocidad entre 70 y 80 kilómetros por hora por un espacio de 10 minutos. Voy a ver que por el escape sale un humo ligeramente de color blanco. Eso es todas las partículas de carbón que fueron disueltas y ya fueron quemadas. Y después de ese tiempo podemos asegurar que están limpias las válvulas un 100%. Perfecto. ¿Qué beneficio, Mariano, encontramos a la hora de hacer una aplicación con este producto? O sea, hicimos un trabajo de limpieza de válvulas de admisión. ¿Y qué beneficio realmente vamos a lograr notar tal vez en nuestro vehículo? Claro, esta es la parte más importante. Con el producto lo que vamos a obtener es un mayor rendimiento de combustible y recuperar esa potencia que hemos perdido. Podemos recuperar hasta el 99% de esa potencia que ya habíamos perdido por el uso del vehículo y la acumulación del carbón que se hizo en estas válvulas. Perfecto, Gabriel. Tema de aplicación, ¿es más para un mecánico? ¿Lo puede hacer un aficionado? ¿Qué podrás contarnos acerca de ello? Creo que aplica para las dos partes. Tanto para el mecánico como para la persona que se encuentra en su casa y puede llegar a adquirir este producto. Es muy fácil, como lo mencionó Mariano, el aplicarlo. Me gustaría que Mariano nos comentara a partir de qué modelo de vehículo podemos encontrar un automóvil que utilice GDI. Claro, también es bastante importante eso. Realmente son vehículos de unos 10 años para acá se ha ido introduciendo este tipo de ingeniería en estos motores. Lo vemos mucho en las marcas Kia, en las marcas Hyundai, en todos los vehículos que son premium. Es decir, Mercedes-Benz, BMW, Mini, Audi y varios vehículos Audi. Realmente lo que hay que hacer es ir al manual del usuario y revisar si nuestro motor es GDI. Ok, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Tal vez, Gabriel, que quisieras comentar. A lo mejor a la gente le gustaría saber si llegamos a tener una mala aplicación del GDI que entonces que en lugar de introducir el producto en la válvula de admisión, por error lo ponemos en la entrada de aire, del sensor de aire, ¿qué pudiera pasar? Bueno, más bien el problema es que vaya a tocar el sensor MAF. Si llega a tocar el sensor MAF, la computadora nos puede arrojar errores y podemos dañar las partes plásticas del sensor MAF. Es el único problema que pudiéramos tener. Es por eso que es muy importante que utilicemos el producto tal y como se indica, con la aplicación correcta, para no tener ningún tipo de problema y tengamos un rendimiento mucho mejor de nuestro vehículo. Correcto. De hecho, tenemos un material que vamos a estar mostrando mientras hemos estado hablando acerca del producto, en cómo hay que aplicar el producto como tal. La idea es en este caso que la pajilla, así le decimos acá en Costa Rica, perfecto, que atraviese el sensor MAF para poder hacer la aplicación y, con todas las características que nos dijo perfectamente Mariano, hacer un buen mantenimiento de nuestras válvulas de admisión GDI. Muy amables muchachos, la verdad es que vamos a seguir hablando acerca de otros productos que tenemos acá en el stand de CRC. Recuerden, si quieren más información de dónde pueden conseguir este tipo de productos, 88630962, con muchísimo gusto, les estaré indicando cuál es el distribuidor más cercano, pero también les podría ir a responder todo tipo de consultas. Por el otro lado, pueden ingresar a nuestra página en Facebook, búsquenos como Importadora Kigo y nuestra página web www.impkigo.com Nos vemos la otra semana, si Dios lo permite, con un producto más que Grupo Kigo tiene para todos ustedes.